Muchas bendiciones, amigas, amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes Orozco Potauro, del 1 al 15 de mayo de 2017, con la influencia Sol, Trino, Plutón Serán los cielos los que se expresarán para usted, y con mucho respeto Estas cartas que ven en pantalla, los acuerdos, el once de copa y la carta de la muerte Les certificarán la información que le darán los cielos Así como aquel que siente el paso de los tornados Y repentinamente siente como una serie de cauchos, uno tras otro, lo encadenan Así tú podrás observar como las circunstancias a nivel personal te irán cercando Te sentirás bastante cercado, amigas, amigos de Tauro Podrán sentirse bastante cercados, bastante presionados Por las situaciones de la vida Quizás algo de debilidad personal Y también enfermedad a nivel de familiares los marque Sentirse aprisionado Lo traen estas dos panteras negras que ves en pantalla Estas dos panteras negras son las que traen esa energía La enfermedad personal o familiar la trae la carta de la muerte Pero aún en medio de todo eso sentirás un deseo, una voluntad inquebrantable Que inclusive te hará pensar en cruzar fronteras Esa voluntad inquebrantable Te la trae nada más y nada menos Que el caballero de copas se llama él Allí dice caballero de copas Ahí está claramente reflejado Aquí abajo dice caballero de copas Los que lo ven en pantalla, excelente Entonces de alguna manera Frente a esa adversidad Aferrarte a la esperanza será tu elemento vital Fundamental Bien, amigas, amigos Me gustaría saber si para usted Lo expresado por los cielos Y certificado por los acuerdos El once de copas Y la carta de la muerte Ha representado un momento para usted De certeza, para su vida y de comprensión Si ha sido así Hágamelo saber en la caja de comentarios del video Para juntos cada día poder seguir construyendo Vínculos de certidumbre Recuerden, este fue el horóscopo de Enrique Y para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos